... Tiene la palabra la señora diputada Victoria Donda Pérez. Gracias, señor Presidente. Bueno, es bastante tarde, va a ser una jornada larga, extensa. Quería hacer un breve relato de lo que vivimos, o sea, qué es lo que nos precedió antes de llegar a esta sesión. Además de la represión, por supuesto, quiero decir que todavía quienes están detenidos siguen detenidos. Después de haber vivido dos veces más represión en la puerta de la comisaría, nuestros compañeros y compañeras siguen ahí, en la puerta esperando que liberen a quienes salieron a cazar después de la represión desatada en las inmediaciones del Congreso. Hace un rato un diputado del oficialismo decía, es como algo que ya vivimos en diciembre, sí, por supuesto, en diciembre, cuando le modificaron la ley previsional a los jubilados y jubiladas y les bajaron la jubilación. El anticipo del ajuste. ¿Qué precede a este presupuesto? Este presupuesto viene precedido por una devaluación de cerca del 100%, devaluación que ha causado una transferencia enorme de ingresos a los sectores exportadores. Por supuesto, a los sectores exportadores que están en mejores condiciones de recibir esa ganancia. Los que tienen más poder de lobby. No las pequeñas economías regionales, los pequeños empresarios, las pymes. No es a ellos a quienes ha beneficiado. Mucho menos ha beneficiado al pueblo, que lo único que ve es como lo que gana todos los meses, lo que cada uno gana todos los meses trabajando, vale cada vez menos. El gobierno insiste en la idea de que enfriando la economía va a bajar la inflación. Y eso es lo que nos muestra en el presupuesto. ¿Cómo pretenden llegar a una inflación del 20% el año que viene? ¿Qué es lo que nos están planteando? Que la gente no consuma. El problema es que se está consumiendo menos, sí. Pero no se están consumiendo menos artículos de lujo. Se está consumiendo menos leche, menos carne, menos pan. Se está comiendo menos. En Argentina, el país que produce alimentos para 400 millones de personas, hay niños de menos de 14 años que tienen mala nutrición. Y estos niños son, de acuerdo a las estadísticas que elaboramos en cada uno de los barrios, alrededor de un 40% de la población de esas zonas más vulnerables. Quiero decir que en este país, los niños y niñas en situación de vulnerabilidad no son pocos. Son uno de cada dos. Uno de cada dos chicos que nacen en el país, está por debajo de la línea de pobreza. Eso es lo que van a profundizar con este presupuesto. Con este presupuesto van a llevar la cifra del desempleo a dos dígitos. Y el problema es que van a profundizar el modelo económico que vienen llevando adelante desde que ganaron y asumieron el gobierno. Un modelo económico que, como bien dice nuestro compañero Interbloque, Daniel Arroyo, está basado en una fuerte transferencia en los sectores financieros, en la esperanza del aumento de las commodities, que a veces se les complica, porque, por ejemplo, este año hay mucha sequía. Entonces, me gustaría saber qué tipo de voluntad van a utilizar para que las exportaciones ahí aumenten. Y, por supuesto, la tercera pata, no nos vamos a olvidar, salarios bajos. ¿Cómo garantizan los salarios bajos? Con una gran cantidad de desocupados en la economía formal que pasan a ser trabajadores de la economía informal y, por lo tanto, estar menos protegidos por el Estado. Ese es el panorama general en el cual estamos aprobando un presupuesto que, para decirlo claramente, porque a veces los economistas hablan para que la gente no entienda muy bien. ¿Qué es lo que hace este presupuesto? Vamos a ver a quién perjudica. Perjudica jubilados, perjudica pymes, perjudica a los trabajadores que están en dependencia registrados, a los trabajadores de la economía informal, porque, por supuesto, ganan menos, perjudica a los docentes, perjudica a los médicos, perjudica a los científicos, perjudica a la cultura, perjudica a las pymes, perjudica a los empresarios, o sea, a casi todos. ¿A quién beneficia? Y, por un lado, a los únicos que compensan la devaluación sufrida es a las eléctricas, porque a la gente no le compensan la devaluación que sufre, el impacto que se sufre por la devaluación en los bolsillos. Sí le condonan deuda a las eléctricas, sí benefician a los bancos, sí benefician al sector financiero, benefician al fondo monetario. Acá tenemos algo muy sencillo, el presupuesto está hecho a la medida del Fondo Monetario Internacional, beneficia a la patria financiera y perjudica a la economía real. Diputada Donda, vas a concluyendo. En el pago de la deuda, ya dijeron todos cuánta plata se va a ir, 1.600.000 por día, eso es lo que van a destinar al pago de la deuda. A los jubilados les van a ajustar las jubilaciones, a la salud les van a recortar el presupuesto, a la educación también, a la cultura también, a la ciencia también. Nosotros, desde este nuevo interbloque que hoy se estrena, desde Red por la Argentina, le vamos a decir que no a un presupuesto que quiere poner de rodillas a la gente, porque si hay algo que hay que salvar en este país, es la República. Y la República no se declama en los discursos, la República es la gente que todos los días sale a trabajar, que todos los días pone el esfuerzo, el trabajo, en criar a sus hijos, en darles de comer, en mandarlos al colegio, en vestirlos, cosas que ustedes van a ajustar, dándole plata al Fondo Monetario. Si están beneficiando a alguien, están beneficiando a los poquitos que ganan con este modelo, este modelo que cada vez beneficia a menos, los privilegiados se llevan toda la plata afuera y los perjudicados somos todos los de acá. Porque queremos que se gobierne para todos, desde Red por la Argentina vamos a votar en contra del presupuesto. Gracias, señora diputada. Gracias, señora diputada. Gracias, señora diputada.